Bueno, esto ya no es vida, es todo el tiempo tratar de estar en casa, ¿no? Y cuando salís, este, es feo, ¿por qué? Porque, o sea, vos, acá la mayoría tenemos chicos de toda edad. Entonces, si bien no son nuestros hijos, tenemos que andar mirando que los chicos lleguen bien, que estén bien. Este, el tema de los perros también afuera, en las calles, este, y a veces vos decís, ¡Uh, los perros están en la calle! Sí, pero los perros cuando ven algún desconocido o sienten algo, enseguida empiezan a ladrar y uno se asoma a la ventana. Pero tampoco es, este, como te decía, tampoco es grato, digamos, que antes se lo veía a la noche, que salían a drogarse o a robar. Hoy en día, mañana, tarde, noche, no tenés horario. Y a una de las vecinas, sí, este, me comentó que le robaron, este, yendo a la parada de colectivo. Y es una, o sea, es una trabajadora más, como todos nosotros, ¿viste? Que nos cuesta, este, mantener, y es ir a tomar el colectivo. Y hoy en Jujuy no podés decir, ir, vas a tomar el colectivo porque sí, tenés que andar fijándote, cruzar, ves una moto y ya te alertás, ves jóvenes pasando y también ya, es todo el tiempo estar alerta, constantemente estar, este, estresado, digamos. Claro, claro. Y a la pollería hace muy poquito les robaron, me decías. Yo me enteré hace poquito, en realidad, no sé cuándo fue, pero sí, este, ella, ella, la protagonista, me comentó, desgraciadamente, ahora no puede estar acá. Claro, ¿qué pasó? ¿Cómo fue este robo? Ella dijo que iba a la, iba a la parada de colectivo y ahí es donde es interceptada, bueno, la golpearon y le robaron, este, pero es, o sea, es una mamá de familia, tiene a los chicos de mi edad, de la edad de mis hijos, y tampoco es justo, digamos, este, que tengamos que vivir este tipo de cosas, ¿no es cierto? Este, hoy en día ves violencia familiar, violencia intrafamiliar, qué sé yo, cuando en tu casa estás bien, de repente viene gente de afuera y te pegue igual, y como si fueras, no sé, cualquier cosa. Claro. Los vecinos han solicitado ya, tenemos entendido, reiteradas oportunidades, mayor presencia policial, ¿esto ha sido, de alguna manera, ha mitigado, ha disminuido los ilícitos, o nunca vino la policía? La policía vino, este, a la pasarela, estamos cerca de Agua de los Andes, entonces, por ahí, pero es un tiempo, son días nada más, y después se retiran. De noche, o sea, de noche, vos ya sabés que no podés ir por la pasarela, directamente. No. Este, vos te vas para, acá tenés las 30 viviendas de UOCRA, detrás tenemos las 122, más allá tenemos las 50 viviendas donde tampoco vos, está gendarmería, la gendarmería y atrás. Sí, y no, tenés que estar todo el tiempo constantemente viendo, porque siempre se escucha, o algún grito, peleas, o algo por el estilo. Y lo más triste es que vos llamás a la policía, y la policía no viene, no viene directamente, o sea, no tenemos presencia policial. Si vos recorrés acá, 10, 20 cuadras alrededor, no vas a ver un policía. Vos tenés que irte hasta la 33, que está en la Teniente Farías, arriba, arriba, cerca de la escuela, y, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, de una escuela. Sí, y recién ahí tenés la policía que corresponde para este sector que es tan grande de Alto Comedero.